qué tal chico y chico que bus a la vena el día de hoy vamos a reaccionar a un terminar a un temita de un colega hermano nunca hemos reaccionado a un tema pero el día de hoy el día de hoy vamos a reaccionar así que el chat nos acompaña así que vamos a darle vamos a darle y esto se va para mi canal de youtube así que lo van a estar viendo por acá recuerden dejar su like seguir las páginas de abajo y recuerden que tenemos sorteo activo que está en mi instagram el día de hoy ya se subió la nueva historia del nuevo objeto que se va a sortear ok a ver vamos a reaccionar al tema de mi compañero dime más del jp de boys vale vale a ver vamos a subirle aquí a escuchar empieza duro mi compañero a era empieza a durar le pone le pone son las de la mañana y a mi cama casi no recuerdo nada la botella y el sabor de tu mami te cuéntame que quiere usted no pero empieza dura hermano mira esa calidad 4k full hd hermano 120 frames por segundo hermano está duro aquella noche quedó el sabor de ese nissan es el nissan hermano uff no 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 dime mami te crea toda la noche por el whatsapp me manda fotos 4 toda desnuda beba quien nissan es gustan me gustan dime mami te crea toda la noche por el whatsapp me manda fotos 4 toda desnuda beba esa cosita me gustan me gustan me llama por la cama se pega un meneo gacha gacha esa cadena hermano esa cadena otro corte mardito tu cuerpo a mí me gusta y no me corre hermano el auto es lo mejor hermano este 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 nissan es lo mejor o no el 300zz o no que quien es san hermano el corte cuando yo la veo se quita el baby doll y estamos listos para meterle sin rodeo ella extraviesa se saca el que entiende y su ropa en mi cuarto tirada alrededor y como loco la quedo yo mirando y por dentro ella sabe que soy su admirador rompo los esquemas los miembros me gustan me gustan me gustan dime mami te crea toda la noche por el whatsapp me manda fotos 4 toda desnuda beba Esas cositas me gustan Me gustan No tiene miedo si eres pato feo Solo tú utilizas de cajero y balweo Ella es ganta, le gustan los choreos De esos millonarios, tapan, oro, corte, oro, veo Nadie la mantiene, pero yo tengo lo mío Viaje para Italia, yo no os haya mantenido Yo no soy un mantenido Buena y buena, yo no soy un mantenido Está duro ahí, yo no soy un mantenido Haters Un fardito Mami Noche por el guasa Duda Esas cositas me gustan Está bueno hermano, muy bueno compañero Muy bueno Y ese full HD compañero Una familia Nah si hermano Hermano na que si quieres este compañero le pone terriblemente bueno Le pone bueno, pura envidia a los haters Pura envidia mi hermano Bendiciones JB compañero del pa' delante Tirate osso temida No más mi hermano Bendiciones compañero Bendiciones, bendiciones Dale tu corte Perdón Have a safe Tema Gracias por ver el video.